Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a recetas de topes de gama. Antes de nada, daros las gracias a todos por la acogida que está teniendo el canal, estamos súper contentos y nos alegramos un montón de que os esté gustando. Pues bien, vamos a hacer una receta, una de mis favoritas, una de las que más suelo hacer cuando tengo amigos en casa, porque por una parte queda muy bien y suele gustar a la mayoría de personas. Como es pollo al curry, una de las principales especias cuando pensamos en Asia, pensamos en la India y en el sudeste asiático. Pues bien, hoy vamos a hacer un pollo con curry, con verduritas, lo acompañaremos con arroz y te aseguro que hacer un curry, ya verás, está tirado. Vamos a comenzar en este caso cortando las dos pechugas de pollo, en este caso la ración que hemos seleccionado van a salir dos platos bastante abundantes, podéis utilizar contramuslo o la parte que más os guste, pechugas y las cortamos a unos 3-4 centímetros de grosor. Una vez que ya las cortamos y antes de cortar el resto de las verduras, es muy importante limpiar bien la tabla para evitar la contaminación cruzada. Y una vez que la tenemos ya limpia, vamos a pasar a cortar el resto de ingredientes. En este caso no nos hemos complicado mucho la vida, seleccionamos dos zanahorias, las pelamos y las cortamos en trocitos. De igual forma vamos a hacer con una patata bastante generosa en unos dados de 3-4 centímetros. La gracia es que luego con una cuchara te lo puedas comer fácilmente. El siguiente de los ingredientes que vamos a añadir a este curry va a ser una cebolla y la vamos a cortar exactamente igual, en trocitos más o menos generosos. Si no te gusta mucho la cebolla, no te preocupes porque es perfectamente prescindible. Y para terminar el contrapunto, una de las frutas que más me gusta introducir en todos los platos asiáticos como es piña natural. Ojo porque esto es un consejo, vamos a introducir en este curry de pollo diferentes verduras para que tenga un poquito más de condimento. Podéis meterlo al final del todo con el curry que se cueza con la leche de coco, con el pollo, no hay ningún problema. Mi consejo, mi tip, es que las verduras, en este caso la patata y la zanahoria, lo metáis 5-6 minutitos en el microondas. Ya os digo, esto es perfectamente prescindible, os ayudará a acelerar la cocción, no tendréis que esperar los 20 minutitos que se cuezan las verduras y yo utilizo un producto de estos de silicona en un tupper de plástico. Perfectamente válido. Vamos a continuar con la receta y en este caso vamos a salpimentar el pollo. Aquí lo tenemos cortadito, le añadimos la sal y la pimienta al gusto. Y ojo al dato porque vais a ver que la receta es súper sencilla. En una sartén bastante amplia le ponemos un chorro abundante de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es dorar el pollo y la cebolla. Lo vamos a introducir poquito a poco, le ponemos el fuego medio alto y va cambiando poquito a poco de color. Pasados un par de minutos va a llegar el momento de añadir la cebolla. No tenemos la intención de cocinarla al 100%, únicamente queremos que se dore con el pollo. Lógicamente estamos haciendo un curry, llega el momento de hablar del curry. En este caso para esta receta vamos a utilizar dos cucharadas de curry en polvo. Esto se encuentra en cualquier supermercado. A mí a título personal me gusta más la pasta de curry, que puede ser verde, amarilla o roja. En este caso utilizaremos el curry amarillo. He seleccionado polvo porque esto lo encontráis en cualquier sitio. Si queréis utilizar la pasta de curry también pondremos una cucharada en este caso y en la descripción lo podéis comprar fácilmente. Como veis ya va cambiando el color, cada vez huele mejor y llega el momento estrella. Llega el momento de añadir el curry. Como os hemos dicho con dos cucharadas de curry en polvo va a ser más que suficiente. Nada más añadirlos y moverlo vamos a ver como nuestra cocina se impregna de un olor super característico. Como os hemos dicho, si tenéis pasta de curry con una cucharada sopera, ¿será suficiente? Vamos removiéndolo, vamos mezclando todos los sabores y como veis, ojito con el curry y esto sí que es un consejo, vigilad vuestra ropa, vuestros trapos de cocina porque no veas lo que tiñe. Oh mama, como huele y esto automáticamente nos transporta directamente a Asia. Como veis ya lo tenemos prácticamente cocinado, han pasado unos 3-4 minutos y llega el momento de añadir la leche de coco. Es súper fácil de conseguir en cualquier supermercado, lo añadimos, lo mezclamos bien y le damos 4 vueltas. Lo vamos cocinando durante 5 minutos a fuego medio-alto. Ya va haciendo chuchup y llega el momento de rectificar al gusto. Y ahora llega el momento de incluir el resto de ingredientes. Os habíamos dicho que habíamos acelerado la cocción de la zanahoria y de la patata. Lo añadimos directamente al curry, lo cocinamos y como ya está previamente cocido, con 10 minutitos será más que suficiente. El truco para saber que la patata y la zanahoria está perfectamente lista es clavarle un pequeño cuchillo. Si entra fácilmente, ya lo tenemos. Pasados esos minutos y todos los sabores se han ido integrando, lo que vamos a hacer es añadir la piña. Y lo añadimos al final porque no queremos que se sobrecocine. Únicamente queremos que le dé ese toque ácido, ese contrapunto que le viene tan bien al curry. Lo dejamos cocinando un par de minutitos que haga chuchup y te aseguro que lo tenemos ya prácticamente listo. Bueno, pues como veis, esta es la receta de curry, pollo y verduras. Como os he dicho durante la receta, lo podéis hacer prácticamente de lo que queráis. Podéis añadirle más o menos vegetales. Entonces, recordad el consejito que os he dado con el curry. Podéis utilizar curry en polvo, curry en pasta y evidentemente acompañarlo con un arroz blanco. Así que nada, oye, si te ha gustado esta receta, me encantaría que en los comentarios nos dijeras lo que te apetezca, que le des al like y sobre todo, que te suscribas aquí a Recetas Topes de Gama. Adiós.